En la gala anterior de Muy Conectados vimos unas estrategias que no salieron del todo bien. Presenciamos un abandono voluntario ¡No me digas! ¿Qué ha abandonado el concurso? Y los dos bandos por fin se reconciliaron. ¡Muy bien! No te pierdas la gala de hoy donde sale toda la verdad. No, Lucía, ya pereza, ya este tipo de comentarios sobran. Los concursantes nominan a la cara ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Se va liado! Y hay dos expulsiones a las puertas de la final. ¿Qué? ¿Otro abandono? Si, no, finalista que no beso. Es que ya, a mí ya me ha alargado el día. Empieza Muy Conectados 2. Bienvenidos a la semifinal de Muy Conectados 2. La gala de hoy que nos esperábamos es que es la más fuerte de todas. No, no la más fuerte, pero tenemos mucha información y ocurren cosas que no os vais a esperar para nada. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo mal rollo? No, no, como algo muy fuerte, pero al final, es que poco a poco. No digas al final porque la gente va a ir adelantando. No, no se puede. El hashtag de hoy. ¿A mí lo cual es el hashtag? Muy Gala 2, ¿no? ¿Qué? ¿Gala 2? Muy Gala 3. ¿Gala 3? ¿Qué? Hashtag Muy Semi. A ver, lo habéis hecho a posta. Porque es muy importante el hashtag, no le doy atención, porque es muy fuerte. El año pasado en la semi fue el número 1 de Trending Topic. Número 1, ¿por qué? Porque la gente, vosotros, tenéis que lanzarnos vuestras preguntas para los finalistas que van a responder aquí en directo. Por ejemplo, pregunta para Lucía. Ponéis el hashtag Muy Semi y en la final los concursantes responderán a vuestras preguntas. Ahora. Que la final va a ser diferente. Se va a celebrar aquí. Y todos los finalistas aquí. En directo, en persona. Se van a conocer, se van a encontrar entre ellos y van a responder a vuestras preguntas, como hemos dicho. Así que es muy importante el hashtag de esta semana. Tienes que petarlo preguntas. Muy importante también, anotar en vuestra agenda que la gala final se sube el domingo 13 a las 8 en directo. O sea, se... Estreno. Estreno, que a las 8 todo el mundo, porque si llegas a las 8 y cuarto ya estará empezada. Ay, vaya. El domingo, no jueves, domingo 13. Y nada, como el año pasado, el voto del público también es muy importante y para ello tenéis que esperaros al final de la gala para saber quiénes son los finalistas. Ahora ya, sí que sí, empezamos con la gala. Como la semana pasada, empezamos con algo un poquito más live para ir aumentando. ¿Os acordáis que no era concursante? La Moni. Hombre, la Moni, que es de mi equipo. Que no sea nada de aquí. Vale, más adelante. La cosa es que Moni, nada más entrar, ha tenido como feeling con una persona. Especial feeling, tonteo con alguien. ¿Con quién? Con Alba. Dentro vídeo. Hola, me pareces muy interesante. Aunque también me gustaría conocerte, obviamente. Hashtag soy muy torpe para iniciar con ver. Ay, te amo. He pensado, en cuanto esto se pase, hablo a Mónica y la pongo al día. Por cierto, ¿te puedo llamar Moni? Sí, a ti te dejo llamarme como quieras. Antes de empezar, solo dime una cosa. ¿Hetero no eres, no? Porque si no, me voy de la vida. Hashtag demasiado crash. ¿Quién sigue siendo hetero en 2021? Ojalá me gustaran solo las tías. Sería todo tan fácil. Hashtag creo. Las tías son muy complicadas también, pero sí soy. Si pudiera elegir mi orientación, sería Hashtag bollera. Quiero conocerte. Cuéntame de ti. A ver, ¿pero es bollera o es hetero? Son bis las dos. Ah, vale. Si quieres que hagamos al juego de las preguntas. Venga, empieza tú. Si me vieras en una discoteca de fiesta, ¿me entrarías? Pues mira, normalmente para eso soy un poco reservada. Me espero a que la otra persona me lance miraditas e intento que se acerque él, ella. Pero sí, contigo buscaría miradas. Posdata, crucemos miradas. Posdata, crucemos miradas y lo que no son miradas. Posdata, por mí encantada. Hashtag muy crash. Me pongo un poco nerviosa hablando contigo. Sí, te pongo nerviosa. A ver, a mí esto me parece que es como una fan de Alba. ¿Admiradora de Alba? Claro. Y ha entrado en el concurso solo para hablar con Alba. O sea, no lo veo como orgánico. Si ya de por sí se me da mal tontear, con chicas se me da aún peor, que soy Hashtag inexperta. Las chicas me parecen tan complicadas, pero lindas a la vez son como un puzle. A mí me gustan los puzles. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Ves? Es que ese tipo de comentarios... Eso lo ha sacado de Google. Eso, vamos. A ver... Pues yo soy un puzle de mil piezas. Hiper complicada. Pero bueno, no estaría mal aprender contigo. Hashtag enséñame. Hashtag aprendamos juntas. ¿Por qué? Que no, no me gusta esa pareja. Se ve un poco forzada, ¿no? Sí. La conversación no fluye. La veo como respondiendo, ah, venga, va, pues ya jugaremos a hacer puzles más adelante, ¿sabes? En plan, respondiendo porque sí. Yo creo que le da miedo hacer anonimista con la Alba, entonces está intentando... Cambiársela. Ahora viene lo emocionante. Como el año pasado, en la semifinal, nuestros concursantes responden a preguntas anónimas que se han lanzado entre ellos. O sea, ellos escriben al súper y dicen... Pregunta para Alba. No sé qué más me gusta más o menos. Y de manera anónima, el súper la lanza por el grupo y responde. Vamos a empezar con Mónica, que en estas respuestas se lía un poco porque a Lucía le molesta un like que dan en un comentario. Entonces ella, pues no se calla. Es que hoy vais a ver que Lucía no se calla nada. Empezamos con Mónica. Aún después de ver la gala 1, ¿por qué decidiste seguir hablando con Ana y Alba si eso te podía perjudicar? Pienso que hay que conocer a las personas por ti misma y no dejarte llevar. O bien por lo que hicieran en un pasado o bien por lo que diga la gente de ellas. Así que tenía que conocerlas por mí misma y juzgar en base a eso, no prejuzgar. Pues me parece súper bien por tu parte, la verdad. Sí, no hay que prejuzgar nunca. Y conociéndolas me parecen unas chablas muy majas, con mucho carácter y en quienes confiar, la verdad. Dice mucho de ti, te quiero. No quiero abrir el melón. Siguiente. Me encanta hacer metáforas como frutera que me siento. Lucía, me tengo que reír por saber. Escúchame, las pullitas, si tienes que decir algo lo dices. A ver, es que me hace gracia que deis like a un comentario que se habla de prejuzgar. Bueno, yo doy like a lo que quiera. Claro que sí, por eso yo digo lo que quiero. Que sí, Lucy, tú sigue con tu peli, que te lo pasas genial. Peli de género terror, por lo que veo. Contigo, Lucy, siempre. A ver, sus likes eran sin más. Yo lo creo también. A favor de ella, pues le da like. Claro. Pero... Sí, pero es normal que Lucía. Ella dijo, ya están. No le deis like a un comentario de prejuzgar cuando precisamente ellas fueron las primeras en juzgar a Lucía sin ningún sentido y diciendo... Ah, claro. No le voy a abrir conversación a esta. Ahora vamos con las preguntas que le hicieron a Ana. ¿Crees que te ha perjudicado juntarte con Alba? No. No. Sin más. De hecho, ella fue la primera que incitó a Alba al odio hacia Lucía. Porque ella fue la que él comentó en plan de... Esta tía no sé qué me ha abierto y no sé cuánto. Y todos le echamos la culpa a Alba cuando en realidad la mente detrás de todo el complot de... ¡Ensana! ¡Guau! Vamos a ver su respuesta. En cuanto a cómo me pueda ver la gente fuera puede ser, pero me siento reflejada con ella y su personalidad. Así que igualmente me haya perjudicado o no, no cambiaría nada. Hashtag combi completa. Pues sí, muy bien contestada. Eres la mejor. Siempre he dicho que iría de frente y sería 100% yo. No lo sería si no me juntara con tremenda mujer. Te quiero, tía. Brujas unidas jamás serán vencidas. Yo pienso que os complementáis mucho y sois la caña juntas. Era obvio que caería esa pregunta. Muy bien, Ana. Por alusiones, no me gustaría que se juzgara a Ana por cosas que he hecho yo. Rollo a mal. Somos dos personas distintas, aunque estemos muy unidas. Hashtag combi completa. Que ha respondido, ¿no? Vamos a ver las preguntas que le hicieron a Alba. ¿No? ¡Guau, el presentador! Oye, el año que viene presento yo porque vamos. Pregunta para Alba. ¿No te sabes mal acercarte a Mónica por interés por las votaciones cuando realmente no quieres verla en la final? Seguro que lo ha hecho ella la pregunta. O sea, tú dices que la propia Mónica. No. Tú decías que la propia Alba se había preguntado. Sí, sí, claro. Si estuviera en luz, seguro que lo haría para saber qué. Vamos a ver su respuesta. No me estoy acercando a Mónica por interés, sino porque me gusta hablar con ella. Independientemente de eso, he dicho que quiero que Lucía esté en la final por encontrarme con ella a la cara, pero no porque sea afín a mí. No sé la relación que tienen, pero dudo mucho y pongo la mano en el fuego que Alba ni se acerca ni habla con nadie por interés. Hashtag yo te creo, hermana. Yo también me la creo, la verdad. Que eso sí lo ha dejado claro. Si a alguien no le interesa, no le habla. Realmente no sé cuántas personas llegan a la final, pero obviamente yo entiendo que quiera llegar con Ana y José y también con Lucía. No creo que se acerque a mí por interés. Sí, se veía venir que sois afines. Os quiero. Solo para los que se tienen que dar por alutidos. Yo me doy. La Charlotte está out de todos, eh. La Charlotte es que con Alba, mal. Y encima la Lucía tiene el santo coño. Es decir, yo me doy. Pero la Charlotte dice, z, 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 rollo. Me aburre. Sí, se llevan un poco mal. Pues ahora vamos a descansar un poco de las preguntas y vamos a pasar a un juego que hicieron esta semana. El juego de los píxeles. Van a ver a continuación una foto pixelada y una pregunta arriba. Por ejemplo, nombre del actor y una foto pixelada. Y tienen que decir quién es. El primero que responda gana punto. Tienen que escribirlo correctamente. ¿Y cuál es el premio? Subir o bajar una posición en el ranking final. Que es muy importante siendo la semi. Vamos a ver quién gana. ¿Qué? La pistola de José. Leonardo DiCaprio. Candice Everdeen. Pero si no se ve nada. Por favor, se ve súper claro. Así, ahora sí. Y encima, el truco es este. Si haces así, y entonas los ojos, ¿no la veis? Sí, un poco, un poco, un poco así. Luna Locu. No, Hermión Granger. Hermión es Granger. Hermión. Hermión Granger. Es que me pongo súper nervioso, tío. Yo necesito más rollo Anabel Pantoja o algo de eso. Personajes realmente míticos. Historia de España. Exacto. Alien. ¿Qué cojones? ¿Qué? Teenage Dream. Fire Knight. Me retiro, ¿esto qué es? No es una mierda, sinceramente. Rain on me. Ete. Rocío Jurado como una ola. Born This Way. Parecía un vomitado. Born This Way. Taylor Swift. Soy yo. Jennifer López. Marta Sánchez. Palmeina Rubio. Rafael Acarra. Podría ser cualquier persona en este mundo. Miley Cyrus. Ah, Miley Cyrus. José, José, José. Vamos, luego os digo algo. La emoción. Dulceita. Betty Boop. Lazarido de Tormes. Javo Hotel. Michael Jackson. Mi idea, loco. Fizpireta. Belén Esteban. María Patiño. Jessica Rabbit. Troy Bolton. Ah, saqué, fra... Escúchame, hay cosas... José era gay o no era gay. Espera, Bill, ¿qué más da la orientación con los gustos? A ver qué pasa. No. ¿Quién ha adivinado Troy Bolton? José. Y encima con el nombre y con todo. José es una chica. Es más fake que vamos. Vale, la cosa es que había un empate entre José y Lucía. Tuvieron que desempatar con el nombre de la serie. La Veneno. Cristina la Veneno. Veneno pa... Mi santa. No. Veneno pa tu piel. Veneno. ¿Muy bien? Veneno. Eso es. ¿Y quién lo acierto de los dos? José, óbvame a Lucía. Lucía, hola, nada más. Muy bien, Lucía, enhorabuena. Lucía tiene el poder de subir o bajar una posición a alguien en el ranking final. Vamos a pasar a las preguntas que le hicieron a José. ¿No te has parado a pensar que Alba y Ana están muy unidas y tú siempre serás el segundo plato del team? Esa la es tu Lucía. No charlo. No, o sea, congenias más con unas personas que con otras, pero no me siento el segundo plato de nada. En todo momento el team está formado por tres personas. Le joda a quien le joda. Para mí por lo menos José está al mismo nivel que Ana, vaya. Por esa regla de tres, David era el segundo plato de Charlotte y Lucía. No, era yo el segundo plato, no David. Pero yo lo aceptaba. Lucy, no. Pues qué pena que pienses que eres el segundo plato de tu propio grupo, tía. ¿Qué va? Pena ninguna. Sí, da un poco de pena. A ver, José sí que es un poco segundo plato. Obviamente, si Alba tiene que salvar a una persona entre Ana y José va a salvar a Ana. Ya, eso sí. Pero eso no es segundo plato, es como la vida misma. Se llevan mejor con unos que con otros, pero eso yo no lo considero que sea un segundo plato. Pero es verdad que se tiene que elegir a alguien, yo creo que elige a Ana. Sí, obviamente. Pero el momento Lucía, como diciendo que ella era también el segundo plato. A mí ese comentario no me gusta, sobra. ¿Qué gana con eso? Es que Lucía se echa como mucha mierda. Sí, a veces como... Lo vamos a ver ahora. A continuación en la siguiente pregunta de José. ¿Qué le preguntan? ¿Quién crees que es la persona más falsa y por qué? Y la primera en responder es Lucía. Yo es que flipo. Dentro vídeo. Me ofrezco como tributo, aprovechándose el papel de víctima. Lenas, tengo que decir mi guión, es lo que tiene. 10 euros la entrada. Ni 50 céntimos pago por verte hacer la víctima. Cansada me tienes. Podría decir Lucía, por la estrategia que hizo. Pero pensando un poco, ella luego da la cara. Charlotte, creo que si hace algo no me diría nada. Ah, o sea, yo no di la cara. Creo que tú sabías todo lo de Lucía y Lu y solo me pidió disculpas Lucía. Y tú, así. Yo lo sabía y no estaba de acuerdo. Eso ya lo dije. ¿Podría haberte lo dicho? Sí. ¿Entiendo que te hayas sentado mal? Sí. No lo había pensado la verdad. Pero también digo que al final Lu lo hizo para salvar a David. Y era como que me sentía entre la espada y la pared. Pero bueno, que en verdad tienes razón, no te voy a decir que no. Pues ya está. Gracias por admitirlo y ya. Charlotte, yo creo que muy de cara no vas. A ver qué preguntas te tocan. Hashtag pero chill. A ver, que la Charlotte no tiene que meterse ahí ni disculpas de nada. Yo no pediría disculpas. ¿Disculpas de qué? Si lo dice traidora a su grupo. Si no lo dice mal. ¿Esto qué es? Y Lucía, otra vez has visto como... No, Lucía ya pereza. Ya ese tipo de comentarios sobran. Como chicas ya relaja un poco. Es que así no va a llegar a la final. Como habéis visto al final, Alba le ha escrito en plan de... Bueno, yo creo que muy de cara no vas. Ya veremos tus preguntitas. Entonces, vamos a ver ahora las preguntas que le tocan a Charlotte. Porque hay una, que no me acuerdo muy bien, pero yo creo que es de Alba. Por lo que ella dice. Que ahora lo veremos. Pero la primera es más light. Vamos a verla. ¿Has entrado al concurso con la imagen de drag para ganarte el cariño del público y no pasar desapercibido como lo hubieses hecho con la imagen de Edu? Hostia, menuda pregunta, ¿eh? Porque yo creo que su primera impresión le favoreció un montón. O sea, yo por ejemplo fue como... Ay, qué guay, un drag. ¿No? Vamos a ver su respuesta. No creo que hubiese pasado desapercibido como Edu porque al final no necesito highlighter para brillar. Y he entrado como Charlotte porque quiero darle visibilidad también a lo que hago. Y que la gente que pueda sentirse identificada conmigo de esta forma, pues lo haga. ¿Y para que me vean y me contraten en bolitos? Pues también, ¿pa' qué mentirte? ¡Olé tú! Eh, me ha encantado tu respuesta. Me parece súper bien que lo hayas hecho con esa finalidad, pero también sabías que iba a tirar ese tipo de perfil. Uy, nena, no sabes tú cuánto plumófobo hay suelto. No pienses que a todo el mundo le gusta lo que hago, pero que se lo coman. ¡Con patatas! ¡Digo! Pues a los que no les gusten son tontos. No hay más que decir. Os como el toto, guapes. Está muy bien respondido y ahora vamos con la pregunta famosa que Alba tanto interés tenía. Por eso dice que no va tanto de cara. La pregunta es ¿cuántas posiciones baja esta José de las primeras puntuaciones que fueron las falsas que hicieron a las segundas? Esto viene porque en las primeras puntuaciones falsas que hicieron en la primera gala, José quedó como segundo, tercero o así. Y de repente, ¿tú te acuerdas que quedó último? Que tú dijiste, madre mía, José, último, su cara, ¿cómo se habrá quedado? Pues claro, Alba, que dice que tiene su libretita, dice, si nosotras dos del grupito le hemos puntuado igual, esto es que el otro team, de repente le han puntuado bien, a puntuarle muy mal. Entonces no le cuadra. Y según sus cálculos, Charlotte le ha bajado dos o tres posiciones. Vamos a ver su respuesta. Una. Y no, no lo puse quinto en la primera. Besitos. Vale, según Charlotte, solo lo bajó una posición. Alba no sabe nada realmente, pero ya os digo yo, que lo bajó tres posiciones. ¿Quién? Charlotte a José. Ah, mintió. ¿Y por qué dice que solo una? Le bajó de la tercera a la sexta. Mucho, mucho. ¿Y por qué ha dicho que solo una? Entonces aquí Alba tiene razón. Es que yo no sé Alba cómo sabe tanto, pero es que Alba lo tiene todo apuntado y dice, es que lo tengo apuntado. Hay una libreta y sé que Charlotte mínimo dos posiciones. Y claro, Alba desde entonces la tiene cruzada. ¿Y qué hace Alba? Pues le escribe por privado a Charlotte. Sé de sobra que bajaste a José más de una y me atrevería a decir que de dos posiciones. Si quieres mentir, miente. Pero a mí no me engañas. Vale. Una que tiene su libreta y hace sus cuentas. Ay, cuando salga eso. ¿Qué mal vas a quedar? La libertad la llevas en la mochilita de la excursión. Hashtag Alba la exploradora. Hashtag Campamento Rules. Venga, aprovecha tu único momento en el vídeo para decir exactamente lo mismo que en los otros. Hashtag Cambio de Repertorio. Eso tú, que vives del cuento de Lucía para que se hable de ti, nena. De verdad que necesito que me des ningún momento. Creo que a la vista está. Yo no tengo la culpa de que no pienses antes de decir las cosas. Ni te culparé por ello porque todos hemos tenido etapas así. Pero va siendo hora de que salgas del baby campamento y madures. No te marques argumento de que da bien, que te tengo calada. El resultado de esto es que eres una mentirosa. Además de eso, una hipócrita. No vayas de sincera si no lo eres. Hashtag Besitos. Yo a ti te mando besitos de buenas noches también. Cierra el saco de dormir que hace frío, pequeña. Los valores de los que presume se te caen. Sigue jugando a jueguecitos sin dar la cara. La madurez de la que tanto fardas... ¿Dónde está? Hashtag que la encuentre. ¿Sabes lo que te pasa, mi vida? Que siempre buscas que yo me baje a tu nivel para no ser la única que queda mal. Pero soy diferente y puedo hacer autocrítica con lo mío y con lo de los demás. Cuando aprendas, vivirás más tranquila y feliz. Bueno, tía, resumen de esto. Eres una mentirosa y se va a ver. Y la que va a quedar por debajo eres tú. Te hago yo el resumen. Lo que se va a ver es que pides una segunda oportunidad y actúas igual o peor. Segunda oportunidad os he dado yo a vosotras no expulsándoos la semana pasada. Eso sí es una segunda oportunidad. Gracias por la oportunidad, jefa. Si quieres, échannos, Alba. Y ojalá ganes el concurso. Pero te digo lo que no vas a ganar. El cariño de la gente. No sé qué cariño te va a quedar cuando sepan que eres una mentirosa. Escucha, pero la Alba, ¿qué información tiene? Nada. Para atreverse a... Ya, a estar tan segura. Pues que ha hecho cálculos, no es tan difícil. Hubiese sido guay que hubiese reconocido Charlo de eso. Pues sí, mira, hija, lo bajé pero no lo pensé. O yo qué sé, una disculpa así como medio medio. Pero es que ahora queda, vamos, de falsa. Ahora Alba va a tener la confirmación con lo que tú has dicho de que le bajó los puestos. Lo verá viendo la gala esta. Ojalá se grabe Alba cuando vea... Cuando vea la gala y vea que tenía razón. Y vea que tenía razón. Charlo no te ha dicho nada. No. Igual no se acuerda. No es que no se acuerde porque dijo, pues un segundo que lo mire. Tardó unos minutos y dijo, vale, solamente una posición. Qué fuerza, ¿eh? Un segundo que lo mire. Hace como que coge la direta. Pues vamos ya con las últimas preguntas que son para Lucía. Y aquí Lucía es que no se calla nada. Vamos a verlo. ¿Piensas que la movida con Lu puede haber perjudicado tu concurso por tu falta de honestidad cuando siempre fardas de ser sincera? ¡Bum! No sé quién ha hecho esa pregunta, pero literalmente es buenísima. A ver, la estrategia salió mal y obviamente perjudicó. No tiene más. No sé qué le veis. Explicadme por qué es tan boom. Que quiero entenderlo. Desde mi punto de vista fuiste hipócrita. Por lo que se menciona en la pregunta de la sinceridad. Simplemente que la estrategia se basaba en mentir. Entonces una persona que farda de sincera, pues queda bastante mal. José, lo has explicado bastante claro. Ya, pero es que es un concurso. La mitad de vosotros estáis mintiendo. Y en las estrategias se pone un objetivo. Y si hay que mentir para lograrlo, se miente. El problema es fardar de algo de lo que careces. Pero qué problema. Si es que hay mínimo tres fakes. O sea que... ¿Qué más da que farde de algo que no? Lo que dice no es mientes en cuanto a si eres fake o no. Porque eso ya lo tienen claro que es parte del juego. Es mentir en cuanto a ser sincera y como tal. Pues bueno, más parte del juego. Sí. Qué pesade sois, por favor. Sí que es verdad que fue una estrategia un poco fail. Pero por lo demás, sí que ha sido sincera. Luego no vayas de sincera porque quedas mal. Voy de lo que me da la gana. A ver si os enteráis. Lucía, si no quieres que la gente te conteste, quédate durmiendo como ayer. I'm sorry. Luego decís que si voy de víctima. Pero es que me estáis atacando cuatro personas. Por una cosa que ya os conté y por la que me disculpé. Disculpas aceptadas, no olvidadas. No, haced lo que queráis. Pero si luego la gente de la audiencia piensa lo que piensa, no vengáis llorando. Muy bien, Lucía. ¿Ha quedado bien? Pues vamos con la última pregunta de Lucía. ¿Alguna vez te has aprovechado de tu papel de víctima sabiendo que así caerías mejor? Pues obvio que no. What the fuck. Pues el papel de víctima te viene muy bien de cara al público. Lo de víctima es el papel que me habéis elegido dar. Exacto. Si a ellas son las que todo el tiempo la están llamando víctima. Yo sí que la aprovecharía. What the fuck es una expresión moderna. Un padre no lo haría. Un padre no. Oye, igual ha hecho su investigación rutinaria antes de... Expresiones actuales. Lo de víctima es el papel que me habéis elegido dar vosotras tres en esta película de terror que os habéis montado solitas. Yo iba a decir eso, que el papel no se lo ha puesto ella sola. Yo sí que estoy de acuerdo en que eso surgió a raíz de cómo os comportasteis en un principio. Puede caerte mejor o peor, pero hay unos mínimos que creo que al principio no se tuvieron. Bueno, que te ha venido muy bien. El modo víctima te va al pelo. Literalmente. Al principio solo se dijo que hablaba como una vieja. Yo creo que así. Pobrecilla. No, pero es verdad. Yo creo que al principio sí que puede ser que colaboráramos en darle ese papel. Pero que luego ella se aprovecha de eso, también lo creo. Os voy a decir una cosa. A mí no me apoyan por hacerme la víctima, sino por no actuar con los valores que actuasteis las primeras semanas. Me apoyarán por descarte. Pero está claro que saben diferenciar unos buenos valores de unos malos. Oye, bien respondido. Sí. Sí, es verdad que la Lucía no se mete con nadie, no hace nada en plan de mala gente. No. Pero lo que dice el team Antonio es que ellos solamente dijeron que hablaba como una vieja. Y no voy a responderle a alguien. Me ha abierto esta, no le voy a abrir el chat cuando era la primera semana. Que si frutas, que si Antonio. Tú si entras conmigo en un grupo y vemos que alguien, tenemos sospechas de lo que sea, no estaríamos de jiji, jaja. Pero ellas nos dan de jiji, jaja. Me andose la risa del frutero, no sé qué, Pomegolden. ¿Qué pasa con los fruteros? Que no pueden vender frutas. Pues ahora llega el momentazo de la gala. Qué momentazo. Y es que Camino y Fispi se metieron... ¿Qué? ¿Ya? ¡No! Se metieron en el grupo de muy conectados y estuvieron con nuestros concursantes contándonos. ¿Qué tal fue la experiencia? Majos. Se vivieron en dos grupos. ¿Cuál era tu grupo? Mi grupo era Charlotte, Moni y Alba. Y esto era con José, con Lucía y con Ana. Tienen que hacer un rap, un bros, yo lo sé, pero los tres concursantes de cada equipo. En plan autocríticas. Entonces, nada, pues escribieron un rap su grupo y otro rap su grupo. Y ellas son las que van a poner voz a este rap, por favor. Ir preparando ya motores. A ver, pero yo qué hago, qué me pongo. Es pa'l lado. ¿Quién empieza primero? Bueno, es de lujo. Pues vamos a empezar con el equipo de Camilo, que lo veo muy ready. Venga, va. El público tiene que votar por el ganador en Instagram. Arroba muy conectado. Es una encuesta. Es una encuesta. O sea, dura 24 horas. Exacto. ¿Y cuál es el premio? Pues en la gala final se entregará un diploma al mejor compositor barra cantante de moda. ¿Qué? ¿Qué no hay premio? ¡Yee! ¡Chin, chin, dale! ¡Tres, dos! Llegó el team Camilo, cuidado que te vacilo. Con Charron, Moni y Alba no sobra el estilo. Pisando con sus sapones la Travista y Mastral, jugándose con las de la vagina high class. Y Mónica a Fir... ¡Ah, no! ¿Quién sigue? Y Monica Firdate se fue a cenar Aunque su punto fuerte siempre ha sido rapear Moni no deja a todos de agradar Esta es su estrategia para el concurso ganar Algo insoportable, un chance no quieren darle Pero los que la conocen saben para orarle A Camilo con David se le cae a la baba Me exige que suba una foto desmaquillada Que mal ese Ana, Arpía, Delu quien se fía José es una tía, pero ante todo Team Lucía Esta prueba vamos a ganar No tenemos ningún rival Expertas en zorrear y también en chulear Que mal lo he hecho, joder Ahora vamos con el rap de Fitbit Mi look no me motiva mucho Recuerdo que este Este rap ha sido compuesto Con la ayuda de Lucía De José y de Ana Aquí llegó el team de Fitbit El mueble, la pelada y la frutera Os vais a cagar Porque somos el team que os va a ganar Uhhh Uhhh Se dice que la gente se jara piri piri Ehhh Se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado Que suena por ahí Alguien que habla como una anciana Ay cuidado Que te pide 3 euros por esa banana la canción no era es que se te mete en el címpano esto no es esto es del diablo esto como va a ser esto es del demonio me llamo lucia pero todos me dicen que soy antonio ya ni yo lo se me esta tocando el moño soy la mas faque la mas odiada y la mas pesada ay por favor esto con el drama que me viene en la arcada que se ve por ahi una chica pelada es sana que viene de comprarme unas manzanas aunque inseguro que te has dejado tu dinero en operarte la napia uuuuuuuu quiero otra cara a ti por favor como la de mi nariz que cruja yo soy jose muere la edición pero seamos mis compañeros con un pistorón no me meto en drama solo tiro la caña y aun asi lu me intento joder la semana El Tinder aficio se acaba de reventar Madre mía Vale, pues ahora vamos ya Al momento de bajón Que son las nominaciones, pero esta semana Tengo que decir que han sido diferentes Y es que votaron por privado Y de repente el super, yo Dijo, esta semana tiene que ser a la cara Lo mismo que me habéis dicho a mí Tenéis que ponerlo en el chat grupal O sea que no valía cambiar nada y decorarlo Para no quedar mal, ya más de uno Le descuadró algo y dijo, que me ha votado así ¿Por qué? Vamos a verlo Primera, Ana Porque es mi hermana, es maravillosa y la quiero Segundo, José, es mi hermano Es maravilloso y le quiero Tercera, Mónica No la puedo poner más alto porque están José y Ana Pero es una persona que necesito que esté aquí Cuarta, Lucía, no la aguanto Pero por lo menos es graciosa, lo intenta Quinta, Charlotte Quiere dar lecciones de valores pero carece de ellos Tengo muchas ganas de que se vaya y que salga toda la verdad Primera, Ana Este tiempo hemos estado hablando más y me apoyo mucho en ella Segunda, Charlotte ¿Qué? ¿Y no pone a Alba por encima de ninguna de esas cuando Alba era su supuesto crush? No me lo creo Se ha preocupado por mí estos últimos días y me ha dado mucha fuerza y apoyo Tercero ¿Qué? Ha puesto a Alba por debajo de José ¿Qué pasa? Flipando La que se va a liar Tenemos muchas cosas en común y sigue siendo uno de mis pilares Cuarta, Alba Es mucho para mí pero es verdad que últimamente no hemos hablado tanto Quinta, Lucía Aún no sé por dónde va muy bien y sinceramente su actitud en las preguntas no me gustó para nada Primera, Lucía Está claro que es mi gran apoyo aquí y pase lo que pase, juntos hasta el final Segundo, José Tengo buen rollo con él y todos sonrisas Me alegra que esté aquí realmente Tercera, Mónica Hablamos cada día y me creo que aporta mucho aquí Quiero seguir conociéndole Cuarta, Ana Es una tía con la que se puede hablar Quinta, Alba Poco hay que decir, es con quien peor relación tengo ahora mismo Primera, Alba Es imprescindible para mí y quiero que esté en la final Segunda, Ana Es imprescindible para mí aquí dentro y quiero que esté en la final, como Alba Tercera, Mónica Me cae genial, se ha ganado un hueco en mi corazón en poco tiempo Cuarto, Charlotte No me llevo mal con él pero hay cosas que no entiendo Quinta, Lucía Con la que menos relación tengo aquí dentro Primera, Charlotte Adoro Hermana Reina Eduard Rey Buen corazón Buenos valores Amiga y plebeya Se merece ganar Segundo, José No nos terminamos de llevar del todo pero bueno, a ver Tercera, Ana Dice las cosas como piensa pero con buenas formas Cuarta, Alba Más o menos lo de siempre Quinta, Mónica No termino de pillarla, es como que tiene dos caras Primera, Alba Si alguien merece llegar a la final es ella y punto Segundo, José Junto a Alba las dos únicas personas por las que pondría la mano en el fuego aquí dentro Tercera, Mónica Se ha ganado un sitio en mi cora Es un amor Es directa y sincera Cuarta, Charlotte Me sabe mal ponerla en esta posición porque nos llevamos bien pero me llevo mejor con otra gente Quinta, Lucía No la entiendo, va a ratos mi relación con ella Un día está bien, otro día la defensiva, luego no contesta Me parece una persona un tanto rara y no entiendo su humor Con Mónica he flipado muchísimo Decide quien de los dos menos votados se va Pero vais a ver en este vídeo el poder de Lucía, el poder que toma de subir o bajar una posición a alguien Y a continuación veréis a esa persona tomando la decisión ¡Empate! ¡José y Ana! No, José la lía José va a liarla Alba y Charlotte Mónica Charro Lucía Va a cambiar todo arriba Subo a Alba a primera posición Creo que como siempre ha dicho en el concurso es una persona sincera y que va de frente Eso no lo he puesto nunca en duda Es la reina en la que más juego está dando, las cosas como son Has dos de las ocasiones más duras que he tomado Mónica, desde el principio he tenido una muy buena relación contigo Pero las votaciones de hoy me han decepcionado muchísimo No me esperaba para nada que me pusieras la penúltima Lucía, contigo todo ha sido una montaña rusa Pero siempre he dicho, y como bien dices, la sinceridad me caracteriza Que me gustaría verte en la final y hablar contigo cara a cara Además es de valorar que dejes la decisión en mi mano Siguiendo lo que pienso y lo que aprecio de las personas He decidido Que el quinto expulsado de muy conectados Sea Lucía, no me lo creo Sea Mónica Ah, bueno Era lo que me esperabas Te han puesto hasta los pelos de punta y todo Muy lista la Lucía La Lucía, hombre yo llego a ser ella y estás tú que me lo pienso Claro, es que ¿qué haces? Ya sabiendo lo que en la gala pasada dijo Alba de que quería llegar con Lucía a la final Que ajusta la tradición habla Mónica en directo Exacto Pues Mónica ha sido la expulsada de la semana Y vamos a ver su video de presentación ¡Faques! No, es real No, es muy faques No, es real tiempo No, es re, es faques Pues vamos a ver el video de presentación Yo soy Mónica Macías con Z de zorra Es mi nombre artístico porque soy actriz Tengo 18 años y soy de Málaga Soy B con B de bollera Soy una artista polifacética Esto no lo hagáis en casa Pero mi tatuera P*** en el chavillo Yo solito Donde haya un buen musicote Ahí está la Moni Bueno pues esto soy yo un poquito de mí Chao Muy bien Me gusta Me gusta su video Bueno vamos a ver el video de despedida de Mónica Hola Pues era yo en todo momento Y bueno pues Ay me sabía muy mal irme Pero bueno pues Me habéis echado Estoy deseando la casa rural ya He sentido en este tiempo Un montón de emociones Que tenemos que seguir compartiendo Así que bueno pues Este soy yo Soy real Adiós Me gusta Moni Bueno como veis Todavía queda gala por delante Y es que ahora vamos a ver Buen rollo Buen rollo Los Boomerang El famoso desnudo De José Pues vamos a empezar con la publicación Con el post de Ana Wow ella Oye el outfit lo más eh A las chicas de tatuajes A quien le gusta meterse en problemas Fashion Beat Team 24-7 Por los madriles Pronto vuelvo dentro de un tiempo Escribe Pronto vuelvo dentro de un tiempo Para estudiar Diseño No me pega ¿Por? No sé Está muy bien el rollo que tiene No no el rollo General es como que no Que fuck es No me cuadra Vamos con el de José Vamos con el de José Alá Eso es lo que vimos No No Eso no es lo que vimos No era más oscuro No tenía la camiseta puesta No había camiseta puesta Claro no tenía la camiseta puesta Que es verdad Que era esto Que no era eso Pero no tengo nada más José por favor me mandaste Que no era este No grites No era eso eh No era este No tengo más A saber quién te ha pasado el qué Porque ya me estás enseñando Los boomerang Bueno No escúchame Bueno a seguir con el siguiente Sin camiseta literal En plan que no tenía camiseta Que parecía que se le veía el pene Me mando varios Pero muy iguales Venga pues Enseñame el resto No Lee Chico Ya te lo sé ya después Venga Ya lleva el veranico Ya está breve No nos dice nada Vale Vamos con Charlotte Que rara la veo ahí Parece otra persona Parece un tía ¿no? Parece otra Se acabaron mis tiempos de rubia A lo Cameron Diaz Definitivamente Este es mi color de peluca Querida La mamá Charlotte Es y será Morenota Que rara La veo rara Pues vamos a pasar a Alba ¿Qué? Ay Con una gallina Pues esto ya da más personalidad De su granja de ocas Dale Puti Yo no tengo penas Y soy muy mala Y también soy buena La gallina ya es parte de este outfit No puedo salir de fiesta Sin llevarme un accesorio más a casa Dolores y yo somos grandes amigas Hashtag Mañaneo Rural Oh Dolores Dolores que maja Que buena Dolores Y ahora vamos a pasar al último boomerang de todos El de Lucía ¿Qué? Cuadro Tocaba hacer un boomerang No hacía uno desde que era pequeña en el colegio Se me da fatal Soy un desastre Echando por los vuestros Hashtag boomerang Lo hizo de broma Por el hecho de que le llaman que es mayor Que es un frutero y tal Y de coña dijo Que Como que no entendía lo que era boomerang Pero Lo de eso es obvio Es obvio Lo he entendido Lo hizo de coña para quedarse con sus compañeros Y luego mandó esto Guau Sonriente Bien Me río en vuestra cara de mi boomerang Por pensar que soy una señora de 50 años Hashtag os lo ve Hashtag a ti también Alba Pero menos Muy guay Eso está guay Muy guapa eh Pues tengo una mala noticia que contaros Otro abandono Y es que este año Solo hay sitio Para cuatro personas finalistas Ah muy bien La persona menos votada Abandona el concurso Hoy Cuando Ahora Ahora mismo Pero necesito que estéis muy atentos Al final del vídeo Alá Charlotte Sí Me lo imaginaba ¿Qué? Otro abandono ¿Por qué? Resulta que Lucía Me escribió a mí Hace cosa de una semana No va a venir Y me dijo Necesito Si o si Que Charlotte Este en la final Por favor Super Si en algún momento Es la menos votada O la echa Échame a mí del grupo Entonces como ocurrió así Lucía abandonó el grupo Y Lucía dejó un mensaje Antes de irse Que lo mandó al grupo Y dice Ya lo dije en su momento Estoy orgullosa De como he hecho mi concurso No me voy como una víctima Sino como una reina Quiero que sea Charlotte Quien está en la final Ha hecho un concurso genial Con todo el buen corazón Que se le puede poner Siempre ha intentado dialogar Incluso no habiendo pasado Por un buen momento Quiero dejarle un hueco en la final Se lo merece más que nadie Ha sido fiel a sí misma Y es muy real Por otro lado Mucha mierda a todos Albert no me deja mandar el vídeo Pero me ha propuesto ir a la final Así que allí nos veremos Pues me parece muy mal ¿Sabes por qué? Porque se ha ido mucha gente Por salvarle a ella Y estar en la final De la Alba la ha dejado Estar a ella en la final A mí me parece muy mal Porque en realidad Todos los fans Están deseando ver el momento Lucía y Alba Y ese momento No, que venga Que venga No quiero ni que venga Si no es finalista Que no venga Si yo prefiero que no venga Es que ya A mí ya me han alargado el día Y Vítor y Mónica Y todos estos que se han ido ¿Por qué ha dicho Alba? ¿Para que esté Lucía? ¿Para que esté Lucía? ¿Para que me lleve mal con ella La salvo? Yo tengo que decir Que Ana y José Fliparon, aplaudieron Estoy llorando Qué emoción Qué fuerte No me lo esperaba Pero Alba Tengo que decir Que dijo Sinceramente No me parece bien Porque yo He luchado por ella Yo la he salvado Y se mete alguien en la final Que para mí No debería estar Que aparte mantuvieron a Charlotte Para que Lucía No estuviese callada Y no sé qué Me parece mal Pero lo que quiere Lucía Es lo siguiente Aquí abajo En la caja de descripción Ya todos podéis votar Por vuestro ganador Porque este año El público Cuenta mucho Esto es como Eurovisión El público cuenta Y los concursantes también Así que lo que quiere Lucía Era no dividir Los votos de Lucía Y de Charlotte Y quería que ganase Charlotte Entonces dijo Yo abandono Y quiero que toda la gente Que me apoye a mí Que le apoye a ella Pues mira Van a votar a Charlotte Esto Yo voy a votar Yo voy a votar Yo voy a votar Yo voy a votar Pues antes de terminar Vamos a pasar a los adegatos De los cuatro finalistas Empezamos con Ana En este concurso He sido siempre yo misma Directa Clara y real Eso sí Siempre desde el respeto Y la educación Creo que se me tachó Demasiado pronto Por malinterpretar nuestras bromas Cuando lo último Que pretendía Era ofender a nadie A pesar de la mala opinión Pública que se tiene de mí Algo bueno Tengo que haber hecho Para llegar hasta aquí Y no con malas posiciones En el ranking He sido una concursante Abierta y dinámica Con la que todo el mundo Ha podido hablar En cualquier momento Yo no vine aquí para ganar Sino para vivir esta experiencia Pero creo que mi papel En el concurso Ha sido fundamental Como el de otros Pase lo que pase Me llevo a mucha gente En el Cora Y momentos que jamás olvidaré Hashtag se ha pasado Hashtag team antonio Hashtag manzanas golden Ahora vamos a pasar Al alegato de Charlotte Me dejó ganar Hashtag muy conectados Porque sobre todo Me he mantenido fiel a mí mismo Y a mi gente Sin dejarme influenciar Por lo que pensaba En los de mi alrededor He sido lo más comprensible Posible con todos Incluso si tenía que cantarles Las 40 a mis amigues Por no estar de acuerdo Con algo No he tenido problema En hacerlo Mis compañeros han hecho Un concurso increíble también Pero yo debo ganar Porque he peleado Para seguir hasta el final Cuando parecía Que todo venía en contra Perdiendo a personas Que se han convertido Muy importantes para mí Y a las que les debo mucho Mi paso por el concurso No ha sido fácil Y hacerme un manilazo No es una opción Sino una mala decisión Hashtag choices Hashtag bring Charlotte the crown Ahora vamos a pasar A Alba Después de mi paso Por muy conectados He descubierto y confirmado Cuáles son los valores Que aprecio de los demás Y gracias a este concurso Me llevo a personas Como Ana, José, Moni o Adri Que espero que me regalen Su amistad por mucho tiempo Tengo una personalidad muy fuerte Y eso me enorgullece Creo que a pesar De que la perspectiva exterior Es diferente a lo que se ha vivido Dentro del concurso Este mes he sido más yo que nunca No me arrepiento De ninguna actitud Porque todas han estado Dentro de un contexto Agradezco a Albert Y al equipo de muy conectados Que me hayan brindado La oportunidad de participar En este viaje He dejado una pequeña parte De Alba en esto Y espero que todos Me hayáis conocido Un poco más Poniendo a Aranda en el mapa Hashtag siempre prendida Y ahora para terminar Vamos a ver el alegato de José Creo que tengo que ganar Porque he tenido Muy buena relación Con todos mis compañeros Exceptuando Lu Y aunque me lleve bien Con todos Siempre me he mojado Y he dicho lo que pensaba De cada cosa Sin llegar a ofender a nadie Creo que he sido De los más reales aquí Y de los que más Me he dejado llevar Dejando atrás Estrategias y juegos sucios Pues aquí los alegatos Y ya sabéis que tenéis Que votar por vuestro ganador Comentar con el hashtag Muy semi Con las preguntas Que queréis hacerle A los concursantes finalistas Y nada pues Nos vemos La semana que viene En la final Domingo 13 Acordados Adiós Fuuuui Fuuuui